bienvenidos nuevamente a Máquinas Linuxeras mi nombre es Ubaldo y hoy vengo a hablarles de no tanto de la distribución sino de que bueno me ha llegado a la me ha llegado a la casa un macbook es un macbook de tercera generación vamos a ver las especificaciones aquí de este es de tercera generación el procesador un 53317U viene con 4 gigas lo malo de estos macbook es que la ram viene soldada entonces no hay opción de elevar estos 4 gigas no de manera sencilla vamos a verlos pues ahorita tiene montado mabox probé varias distribuciones de hablar de eso es un macbook el 5 dice acá kernel 6.1.106 viene con una pantalla de 11.6 pulgadas y la resolución es 1366 x 768 y es por eso que cuando vine a grabar estoy grabando con simple screen recorder lo dejé grabando 30 cuadros porque a 30 cuadros cuando normalmente con estos equipos tan viejos yo tiendo a grabar a 25 oye porque la pantalla es bastante pequeña una resolución pequeña y bueno creo que el procesador puede mover él el equipo la grabación si vemos estamos hablando que estoy usando un 30 por ciento del procesador y bueno voy a vamos a ver más o menos lo que siempre hacemos acá primero ofimática ofimática firefox yo abrí el equipo para hacer el mantenimiento o limpiarlo sacarle polvo cambiar la pasta térmica estos equipos tienen estoy grabando así porque estos equipos no tienen hdmi ni nada tiene un puerto thunderbolt y dos puertos usb por el puerto thunderbolt tendría que comprar un adaptador thunderbolt hdmi para poder pegar la capturar la capturadora vamos a ver acá y lo que sí me gusta es que bueno por lo menos la wifi para un equipo de tan viejo todo ese que 2011 más o menos ya viene con wifi 5 algo que era poco común en esa época que máquinas y luceras he estado probando con mbox es una de las distribuciones que menos que menos calienta probé también cuerdos y concuerdos también calienta poco con mx linux hs también calienta poco pero oye la cinta que iba más fluido en mbox cuál es el problema acá que por ejemplo para instalar simple screen recorder tuve que jalar de aura y jalar de aura en un equipo de esta época cuando va a ser la compilación oye se complica la situación para el equipo entonces creo que voy a buscarle una base de lo que hay para atrás y voy a buscar trabajar lo todo en los binarios con dep y estoy pensando o en lilly dog o en bus en la tengo que probar vamos a ver cómo le va ok miren vamos a ver aquí a 480 vamos a ver cómo le va acá y yo probé varias probé mbox probé debian y lo que tengo que ver es que por lo menos en en el uso del touchpad donde mejor me ha funcionado es en mbox ok y me funcionan las teclas rápidas de volumen vengo puedo subir y bajar el volumen por acá y vamos a ver 1.97 gigas de los 4 con con el navegador abierto mira y ya va la temperatura setenta y pico grados más o menos eso es lo que he conseguido con con casi todas las distribuciones a qué resolución está acá 720 a 1080 lo mueve aunque 1080 en esta pantalla no tiene sentido esta pantalla esta pantalla es para trabajar a 720 y a 720 vieron anteriormente cómo se comportaba subió 85 80 grados poniéndolo a 1080 sin embargo el uso del procesador 2 gb puede si puede no sé qué tanto sentido pero tendrá para quien tenga un equipo en una pantalla de 11 pulgadas a 1366 x 768 ponerlo a 1080 a 1440 si mira 1440 lo mueve y miren la temperatura vamos a dejarla 720 y vamos a ver cómo cambia claro claro estamos grabando y está ahí al mismo tiempo reproduciendo el vídeo cuando no estoy grabando obviamente el uso de temperatura baja mucho pero miren que grabando pero miren que grabando todavía puede mover el el vídeo o sea que oye al ser una pantalla de 11 pulgadas y todo el equipo se mueve muy muy bien vamos a dejar esto aquí abierto no me acuerdo si está instalado aquí sí o no o fématique no está instalado por defecto vamos a ver si copié os los vídeos no eso fueron pruebas vamos a meter un pendrive tiene 128 gigas yo le soy honesto yo no me pondría a cambiarle la SSD ahorita en estos momentos por una más grande este equipo al final me lo voy a quedar no sé qué uso le daré oye para cargarlo en la calle por el tamaño de 11 pulgadas está cómodo para llevárselo a cuestión no trabajo porque como les digo yo pensar en tener una tarjeta USB Ethernet para trabajar cuando la estoy usando en algún lado de trabajo no me parece cómodo en ese sentido la Dell con Ethernet sigue siendo la máquina de trabajo pero oye si uno va a salir a la calle y lo que quiere es algo para ver ofimática o algo y no cargar peso esto cabe es muy muy pequeño y el cargador es muy muy liviano porque a veces el peso de los equipos está en los cargadores parece mentira 2.11 gigas ahora aquí ya está corriendo los dos vídeos al mismo tiempo Cosmos y y con los dos corriendo al mismo tiempo como le va no una tostadora voy a cerrar uno y ahí comienza a bajar un poco ojo esto que le estoy haciendo al equipo de estar grabando y es maltrato a lo mejor después se lo bajo 25 cuadros las otras pruebas ok vamos a ver porque claro aquí no es solamente parece que son gráficos integrados entonces todo ese encapsulado está generando el vídeo y está generando el procesamiento 1.87 gigas para trabajo normal funciona el equipo que no que no le va realmente lo que les comento de de conectarlo a pantallas hay que buscar el adaptador Thunderbolt y ese tipo de cosas todo lo que se ha visto es que todo funciona red tarjeta que se llama la webcam sonido no he tenido que hacer ninguna configuración especial para que me funcione de las que he probado si las de QFS pueden funcionar pero como les dije voy a ver como me va con Mavox o con LilyDock y dejaré y posiblemente alguna de esas dejaré acá porque como no es como no es un equipo ni para jugar sino para lo más seguro que sea para correr algún vídeo o para ofimática casual me parece que una base de bien es lo más cómodo de todos modos esto es todo por hoy espero que les haya gustado y y y